La vinculación con la sociedad y la promoción de la cultura de la transparencia son ejes fundamentales del trabajo que realizamos en el INAI, por ello se generaron acciones con diversas organizaciones sociales. En este contexto se realizaron 143 talleres de sensibilización para más de 2 mil personas. El Centro de Atención a la Sociedad otorgó más de 58 mil asesorías personalizadas a la población de todo el país, lo que representa un incremento de casi el 10 por ciento respecto del periodo anterior. Se desarrollaron políticas públicas para facilitar la generación de datos en formatos abiertos, por ejemplo, contrataciones, infraestructura y publicidad abiertas. Además, destaca la adhesión a la Tercera Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, un evento global del que el INAI fue anfitrión y que posiciona a México como referente internacional en la materia. Se llevó a cabo también la primera edición de la Conferencia Nacional de Datos Abiertos en México.